La Secretaria de Inclusión Social llegó hasta la 6ª Brigada de Infantería de Usulután, donde con un tiro a la portería dio por inaugurado el torneo denominado Prevencamos la violencia contra las niñas y las mujeres a través de la práctica del deporte. En el mes de marzo queremos hacer más conciencia del trabajo en defensa de las mujeres, del combate del embarazo de adolescentes, de la violencia hacia las mujeres y las adolescentes, trabajando con más énfasis el componente de Ciudad Mujer Joven. Esta actividad se inmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo. En Usulután ya se tienen preparadas varias actividades a desarrollarse durante el presente mes. Vamos a estar realizando diferentes actividades con mujeres adultas y con adolescentes. Para el cierre del mes tenemos lo que es un concurso de oratoria con los centros escolares que están siendo beneficiados del programa Ciudad Mujer Joven. El tema del concurso de oratoria es la importancia de las mujeres que han dejado un legado en la historia de El Salvador. Van a estar diferentes niñas participando y desarrollando esos temas. El programa Ciudad Mujer Joven inició en Usulután en el año 2015 y hasta la fecha ya han atendido a más de 3.000 adolescentes y jóvenes de centros escolares de los municipios de Usulután y Santiago de María. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.